Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Camila y como pueden ver por el título, el día de hoy vamos a estar probando dos limpiadores faciales de silicona, la verdad son bastante económicos. Este es de la tienda Shop Miss A, ¿recuerdan esa tienda donde todo cuesta un dólar? Bueno, pues este costó un dólar y este es de la tienda de Miniso, este me costó 7 dólares aproximadamente, entonces vamos a ponerlos a prueba, vamos a ver cómo es todo el funcionamiento de estos dos. Si no estás suscrito en este canal, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y recuerden que tengo Instagram, que es este de aquí, y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Lo primero que quiero contarles es que este, a diferencia de este, que creo que es obvio, este es manual, no tiene cable, no tiene pila, no tiene absolutamente nada, esto funciona solamente con la fuerza que tú ejerzas para limpiar tu rostro, en cambio este funciona con pilas, solo necesita una pila de las AAA y eso es todo. Ahora, tiene un botoncito acá donde lo encienden y este empieza a vibrar, esa es la diferencia que tiene con el otro y yo este lo llevo usando más de un año la verdad y es que me ha parecido muy bueno, nunca he sentido la necesidad de tener uno que emita vibraciones, pero vamos a ver si hay un cambio muy grande en el rostro. Otra cosa que muchas veces siento que causa preocupación en nosotros cuando compramos estos que son automáticos, es que al humedecerlos puede que el agua entre y lo dañe o haga que explote o he visto muchas cosas al respecto, así que yo quiero saber si eso es verdad, si es que el agua se mete solo porque es un producto económico. En las instrucciones lo único que dice respecto a eso es que no debes sumergirlo en una taza con agua o algo así, porque obviamente eso sí va a hacer que se dañe el producto, pero no quiere decir que no lo puedas meter debajo del chorro del agua para poder jugarlo o para humedecerlo, cuando quieres aplicar tu jabón para el rostro. Otra cosa que decían las instrucciones que quiero que ustedes sepan es que tiene tres modos, que son este de acá, este y el de atrás. Se supone que este lado es para piel sensible, este de acá es para la zona T y el de atrás creo que ya es como para las partes más dudas, ¿saben? Pero yo la verdad no siento la necesidad de usar este de acá atrás porque siento que mi piel no lo necesita. Este de acá se siente ligeramente más suave, también tiene como una parte donde los piquitos son más delgaditos y tiene esta de acá donde no son piquitos sino puntitos, entonces puedes utilizar también para la zona T. Y ahora sí, ya me callo, dejo de hablarles y vamos a ver cómo funcionan los dos. Lo que voy a hacer primero antes de limpiarme el rostro es desmaquillarme porque ninguno de estos limpiadores faciales es recomendable usarlos con tu maquillaje, entonces voy a empezar desmaquillándome los ojos y yo utilizo este aceite de coco. Acá la verdad me tomo, yo sé que parezco un mapache, pero acá me tomo bastante tiempo, sobre todo porque me gusta que mis ojos queden muy 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 limpios, no me gusta tener residuo en las pestañas y tengo pestañas postizas puestas, entonces tampoco me gusta quedarme con las pestañas postizas. Y una vez que ya haya ablandado bastante la máscara de pestañas, voy a tomar una toallita desmaquillante y voy a aplicar agua micelar, yo utilizo esta de acá, es súper súper buena. Una vez teniendo los ojos ya limpios y desmaquillados, voy a tomar el agua micelar y voy a terminar de desmaquillar todo el rostro. Ok, ahora sí, teniendo la cara completamente desmaquillada, voy a utilizar el limpiador de Miniso en este lado del rostro y el de Shop Miss A en este lado y vamos a ver cómo funcionan. Obviamente con el agua micelar no es suficiente, lo más recomendable es que a pesar de que ustedes hayan limpiado su rostro con agua micelar, luego lo laven así no tengan un limpiador facial, al menos con un jabón para la cara, porque esto les va a ayudar a remover todo el residuo de maquillaje que queda que el agua micelar no limpia. Voy a estar utilizando este jabón de acá, este es de Nivea y este es específicamente para piel mixta a grasa que es mi tipo de piel. Siempre utilicen los productos para el tipo de piel que ustedes tengan. Y con ninguno de estos limpiadores faciales es recomendable que ustedes tarden o tomen mucho tiempo pasándolo sobre el rostro porque lo más normal es que se irrite. Lleven la cuenta de cuánto tiempo toman en masajear su rostro y cada zona para que no se pasen de aproximadamente 10 segundos. Háganlo lo más ligero posible porque va a ser una muy buena limpieza sin que la piel se ponga roja. En este caso yo creo que este lado ya está limpio, ya está listo. Yo llevo mucho tiempo utilizando el que acabo de mostrarles, la verdad a mí me parece muy bueno. Nunca me ha irritado, nunca me ha dejado la piel fea, todo lo contrario, siempre la siento bonita. Siento que exfolia la piel y la deja muy 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 suavecita. Ahora, vamos a ver qué tal me va con este porque yo jamás he probado uno que sea automático. Este es el de Miniso, emite vibraciones, vamos a ver cómo se siente. Ahora voy a encenderlo y sí emite una vibración bastante bastante fuerte, o sea, la alcanzo a sentir. Pero igual que el otro lo voy a pasar ligeramente sobre el rostro y no por más de 10 segundos en cada zona. Por lo que les digo que obviamente la piel con cualquier limpiador facial se irritaría. Igual omitan la zona de abajo de los ojos porque esta zona también es súper sensible. Y de este sí siento que me deja el rostro un poquito más rojo, pero siento que por lo que emite vibraciones estimula la circulación del rostro. Entonces yo pensaría que es por eso, porque tampoco siento que sea excesiva la vibración como para que esté lastimando mi piel. Si alcanzan a notar cómo se ve más rojo esta parte de acá, que con el otro limpiador facial no me pasó, entonces vamos a ver. Esta de acá es para la zona T, así que vamos a probarla justo aquí, igual en la nariz, la parte del extremo de arriba y en esta zona de acá. Y esta parte de acá es para las partes más sensibles, entonces en el resto de mi rostro voy a pasar esa zona de ahí. Obviamente en los dos quedaron residuos de maquillaje, que es lo que yo les digo. No solo con el agua micelar es suficiente limpiar el rostro, les voy a mostrar para que ustedes puedan verlo. Miren, acá se alcanza a notar el residuo de maquillaje que quedó. En este creo que se nota un poco menos, pero la verdad siento que los dos limpiaron muy 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 bien el rostro. Estimulan bastante la circulación, sobre todo el de Miniso. Este no tanto, este siento que deja la piel un poquito más ligera. Por esto es que les digo que no es suficiente limpiar el rostro únicamente con agua micelar o con algún desmaquillante, porque siempre queda residuo del maquillaje que llevamos. No importa si no llevamos mucho maquillaje. A lo largo del día la piel se va llenando de muchas bacterias y muchas cosas, así que lo mejor es limpiar el rostro después de desmaquillarlo. Entonces voy a enjuagar porque todavía tengo jabón y ya les cuento el resultado final y lo que opino de cada uno de ellos. Este, a diferencia de este, como ya les conté, funciona con batería. Entonces lo que quiero ver es si, como ya lo mojé y ya lo lavé, quiero ver si dentro de la batería es posible que caiga algo de agua. Simplemente con meterlo debajo del chorro del agua. Entonces, esta es la parte de la batería. Les voy a mostrar un poquito más cerca. Esta es la zona de la batería, entonces la voy a abrir con ustedes. Y vamos a mirar si dentro está mojado. Que de hecho, la verdad es bastante difícil de abrir. No creo que pueda hacerlo con mis uñas. Ok, acá ya giró. Y ahora lo que hago es sacarlo así. Y vamos a ver juntos si hay algo de agua. No, esto está completamente seco. Ustedes pueden verlo. A pesar de que el limpiador facial se sigue viendo húmedo, miren que ahí está brillando. Esta parte de acá no tiene nada de agua. Y esta parte de abajo tampoco. Entonces pueden tener la tranquilidad de que al meterlo debajo del chorro del agua no va a entrar agua en esta parte. Obviamente tampoco lo vayan a meter así. Pero la verdad es que esta parte es bastante segura porque en la tapita de acá trae como un empaque. En esta zona de acá esto es como de caucho. Entonces cuando ustedes lo cierran queda bastante bien adherido a la parte interna de acá. Y creo que eso es lo que hace que no permita que el agua se pase hasta el otro lado. Ustedes vieron de hecho que me costó bastante abrirlo. Entonces sí, pueden tener la seguridad de que adentro no cae agua. Bueno, como se pudieron dar cuenta, yo la verdad es que no siento que haya una diferencia muy grande. Cuéntenme si ustedes han utilizado alguno de estos dos y díganme cómo les ha parecido. La verdad es que si ustedes compran o tienen uno de estos, yo no veo la necesidad de comprar uno que tenga la función de vibración. Siento que lo que hace la vibración es un poco estimular la circulación del rostro porque eso fue lo que sentí que hizo este de acá. En cambio, este solamente siento que se encarga de la limpieza. Con este jamás he tenido ningún brote, ninguna reacción fea o que me irrite la piel. Porque les digo que esto depende mucho de la fuerza que ustedes ejercen cuando se están lavando el rostro. Este obviamente también, pero pues al ser con vibraciones, básicamente la vibración se encarga de que el rostro quede limpio. Ahora, ninguno de estos, como les dije, es recomendable usarlos para desmaquillarse. Porque esto lo que hace también un poco es como exfoliar la piel. Entonces, si ustedes están exfoliando la piel con todo el mugre, la suciedad, el maquillaje que tuvieron durante el día, pues obviamente eso va a hacer que los poros se abran y que todo eso se absorba. Entonces, si ustedes tienen limpiadores faciales, les recomiendo que primero se desmaquillen y luego ya apliquen su jabón o lo que usen ustedes para ya terminar su rutina facial. Como pudieron darse cuenta, no entra el agua en este. Así que también, si ustedes quieren adquirir uno que vibre, este me parece una muy buena opción. La parte en donde se cierra tiene un empaque que hace que se adhiera muy bien. Entonces, cuando ustedes lo cierran, no es solo que se ajuste y ya, sino que el empaque evita que el agua se pase a la parte de la pila. Entonces, creo que si ustedes lo quieren usar en la ducha, también podrían hacerlo sin ningún inconveniente. Solo procuren que en donde lo dejen no quede agua estancada o reposada, pues porque podría dañarlo. Es lo que considero yo. Pero los dos me parecen muy útiles, me parecen muy buenos. No siento que sea necesario invertir en un producto más caro. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo. Pero yo la verdad es que siento que estos dos limpiadores faciales son muy buenos. Y siéndoles muy sincera, me parece que esto es un porcentaje muy pequeño de lo que implica que el rostro quede limpio. Creo que si tú usas tu jabón facial adecuado para tu tipo de piel, va a funcionar más que el simple hecho de que tengas alguno de estos productos. Pero la verdad es que tenía mucha curiosidad. Yo había escuchado muchas cosas un poco malas y aterradoras. Así que yo quería probarlo por mí misma para ver si funcionaban. Y los dos salieron muy, muy bien. Y eso es todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que me gustó mucho probarlos. Y si les gustaría que probara alguna otra cosa, por favor, déjenlo en la parte de los comentarios. Si es que este video les gustó, pueden darle un like. Y si no están suscritos, suscribirse en la parte de abajo. Estas son las personitas destacadas del video de hoy. Muchas gracias por estar tan activos en mis redes sociales y acá en YouTube. Si ustedes quieren ser una de las personas destacadas, solo tienen que estar suscritos con la campanita activada y seguirme por Instagram, estar comentando mis fotos, interactuando conmigo y ya. Yo los quiero, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.